¿Qué es la audiencia de la educación? La audiencia de la educación dentro del penal, en este momento tenemos 100 alumnos dentro de la escuela del penal de General Roca y con esto podríamos abarcar unos 30 o 40 alumnos más que por distintos problemas de convivencia no pueden asistir al turno mañana. Se habilitaría un turno tarde y se habilitaría en principio un taller con posibilidad de ampliar a más talleres una vez que este esté funcionando. Y estuvo también el comisario Cecchini, el nuevo director del servicio penitenciario, quien explicó un poco cuáles iban a ser las políticas de actuación. Si bien se le reclamó alguna precisión mayor sobre la conformación de los gabinetes penitenciarios y el tratamiento de adicciones, quedó en traer esta información para una nueva audiencia el 30 de julio. Este año se terminó la reparación de los pabellones del ala norte. Están trabajando en la reparación de los pabellones más viejos del penal, los del ala sur. Ya hay dos reparados y faltan otros dos terminar. En este se nos informó en su momento de los expedientes de compra de materiales de estos dos pabellones. Y empezó a haber una separación entre procesados y condenados, tanto en el Maruchito como en uno de los pabellones principales del penal. En este expediente nos hemos fijado una nueva audiencia. Estamos esperando tener algunos informes más y después veremos cómo seguimos desde el juzgado.